Yo creo que el videojuego reúne muchas industrias del entretenimiento en una sola. Obviamente primero un psicólogo podría decirnos por qué todos queremos jugar todo el rato, ese es el primer tema. Pero después tiene características del cine, tiene características de la música, tiene características del deporte, o sea, dependiendo del juego obviamente. Creo que la industria del videojuego ha logrado captar eso y lo unifica en un videojuego o en una saga de videojuegos de forma espectacular. Tabaré Couto y Pablo Rodríguez llegaron hasta acá para invitar a diferentes empresas al Festi Game de Santiago. Su viaje tiene éxito pues tiempo después podrán presentar por primera vez en América Latina la nueva PlayStation 4 que aquí se estrenó en un estadio repleto, aplaudida entre los más fanáticos como si se tratara de un estrello del cine o la música. Para quienes trabajan en la empresa Sony, creadores de PlayStation e impulsores de numerosos juegos, nuestra región es una de las zonas claves para su crecimiento y desarrollo.